Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviare unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores Así que un saludo a Jesús Bocanegra, Jorge Crossplay, Daniel MB, Alan Muñoz, Francisco Cañas Sandoval, Kevin García, Hugo Stenner, Pedro Rodríguez, Fernando López, Carlos Daniel, Sailez González Y un saludo a Jesús Mata, saludos a todos y gracias por sus comentarios Pese a salir con un punto del complicado estadio del TCM contra el Santos Laguna de Torreón El entrenador uruguayo de los Tuzos del Pachuca, Paulo Pesolano, aseguró irse inconforme de no poder sacar el triunfo ante el cuadro de los guerreros A quienes ya tenían abajo en el marcador Nos queda el sabor amargo, somos un equipo que no nos conformamos con el empate Y nunca me voy a ir contento con una igualada, subrayó el técnico al final del partido de la fecha 14 de la apertura 2020 Pachuca no pudo mantener el 1-0 conseguido por Luis Gerardo Chávez y se fue al descanso con el marcador 1-1 Para el segundo lapso ya no fue capaz de conseguir el tanto de la victoria Queríamos los 3 puntos porque ese es el Pachuca Un equipo que sale a jugar de igual a igual y a ganar en todas las canchas Por eso no me voy contento, me voy satisfecho con la actitud de mis jugadores Y que llevamos 3 partidos sin perder puntualizó El estratega resaltó el partido que les planteó Santos Laguna Un equipo al que calificó de intenso Fue un partido espectacular en lo táctico, es difícil de ver este tipo de partidos Santos Laguna es un equipo muy intenso que te aprieta en todos los sectores de la cancha Y por eso se vio un partido que en realidad cualquiera de los dos pudo ganar Concluyó el director técnico del Pachuca Concluyó el director técnico del Pachuca